¡Hello! El día de hoy estamos en la Raikal House de Nueva Cuenta, como ya es costumbre. Tengo el honor, el gusto, de estar con mi buen amigo Angulo. Yo antes lo conocía como Mario MC, pero el buen Angulo ya de qué año para acá ya es Angulo. Desde hace cuatro años. Y gracias también por estar acá en la sección de las rapiditas, la sección tan aclamada por la banda. Para que leen like y compartan y comenten, que es lo importante. Sin falta eso. Mira, la mecánica es la siguiente. Son tres preguntas. La intención es que tu respuesta sea breve, pero si tú quieres extenderte un poco, sin problema lo puedes hacer. ¿Estás ready? Ready. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué canción puedes escuchar una y otra vez? O sea, que la pongas en repeat constantemente. De las que más te hayan marcado, de las que más hayas escuchado recientemente. O puede ser una que no pueda faltar en tu playlist. De hecho, son las que voy sacando constantemente. Creo que es lo que me paso escuchando. Por ejemplo, ahorita trabajando en mi EP. Bueno, más bien mi álbum siguiente es lo que tengo en repeat 24-7. Pendientes ahí con esas. Pendientes a eso. Y si puede ser de algún artista externo a mí, pues me paso a otro género, que es el norteño. Y definitivamente soy muy fan del duelo. Entonces es música que puedo estar escuchando 24-7. Y no puede faltar en tu playlist. Para continuar, mi buen ángulo, la siguiente preguntita, así rápido, es un poco controversial. ¿Alguna vez te han roto el corazón? No necesariamente recién, puede ser en tu pasado, en tu etapa de adolescencia. Sí, hermano, claro, en varias ocasiones, pero se le ha sacado el provecho a eso. Ah, tú eres un gran compositor también. O sea, siempre buscas canalizar esos momentos donde se siente una sensación, una tensión en escribir una rolita. Claro, ya sea negativa o positiva, en este caso, pues hablando ahí de una rotura de corazón, se ha empleado de forma positiva para poder sacar más temas. Y también así como lo positivo que sucede por ahí en el diario vivir. Último, para concluir, ¿cuál es tu musa? Mi musa. ¿Qué utilizas tu musa? ¿Cómo la canalizas? Creo que no tengo una en específico. Simplemente puedo utilizar lo que tengo en el lugar donde estoy. Puedo acordarme de alguna situación, puedo acordarme de alguna persona, puedo utilizar todo eso a favor y emplearlo en una composición. Perfecto. ¿Algún lugar donde más te guste detonar tu musa o tu habitación, en el baño a veces pasa? No, en definitiva en el estudio. En el estudio, estando ahí, escuchando la instrumental y fluyendo muy, muy constantemente, salen muy, muy rápido. Excelente, mi Angulo. Muchas gracias por estar acá, güey. Antes de concretar esto, tus redes sociales para que la banda te siga. Angulo Graham Instagram, TikTok, Angulo Talk y en YouTube me pueden encontrar como Angulo, así como tal. Excelente. Así que banda, vayan a seguirlo, dejen su like, su comentario y compártelo. Bye. Chao.